Hola, me llamo Belén, y tengo muchos pasatiempos. Sin embargo, desafortunadamente no tengo mucho tiempo libre. Lo que más me gusta hacer es jugar al voleibol cuando hace sol. Pero, cuando llueve no puedo ir a la playa, entonces voy al polideportivo y hago atletismo. Buenas, soy José, y me mola socializar con mis amigos. Cuando hace calor vamos al centro de la ciudad, y hablamos mucho. Sin embargo, si hay nieve mandamos mensajes.